Y queremos que nos siga acompañando en este viaje, porque vea, sobre todo, que increíbles que son las mamás, ¿verdad, Lucy? Es que sacan fuerza cuando uno ni se... no sabe ni de dónde. Eso es lo bonito, de nosotros hemos conocido aquí damas y caballeros que luchan incansablemente por salir adelante, por sacar adelante a sus hijos, a pesar de la adversidad. Y la historia que le tenemos a continuación es de una mujer que se pone las botas, suda lo que tenga que sudar, todo con tal de salir adelante. Exactamente, esta es la historia de Olga, una mamá que ha hecho de la pala y del cuchillo sus mejores aliados, sus mejores amigos para sacar adelante a su gente. Ay, bendito Dios, aquí sí yo creo que voy a necesitar ayuda. ¿Quién podrá ayudarme? Yo, Olga, que no le tengo miedo al trabajo. En Altos de Araya, para cada problema hay una valiente solución. Hago todos los trabajitos, le doy el mantenimiento, yo paleo, uso... Aquí tengo mis amiguitos, que es la pala y el machete. Hago zanjas, hago terrazas y siempre ahí le estoy dando mantenimiento a la finquita. A sus 55 años de edad, las palas son sus mejores amigas. Yo la veo a usted con una ropita y de ahí, pero no perdió tampoco el detalle y el gusto que anda puesta. Ay, ay, la gorra para el sol, el pañuelo para el sudor y los guantes para no dañarme las manos, porque ella y aunque sea de campo, uno tiene que cuidarse. Cuando termina una tarea, no crea que descansa, siempre busca otra cosa por hacer. Cuesta verla descansando, ella, trabajos que había que hacer nunca, le dice a uno, vamos, ayúdenme. No, se vaya, ella lo hace, yo le ayudo en todo lo que puedo, pero a veces yo me siento cansado y ella como si nada. No, yo me la dan todos cuatro de la mañana. Esa es mi felicidad, ese es mi mayor orgullo, trabajar, porque es muy lindo, trabajar al campo es muy lindo y muy desestresante. Mi amor, ya son la una, vale ya, vamos a descansar, almorzar, por favor. ¿Qué, pero ya? ¿Tan rápido? Sí, ya, son la una y esto ya. Pero te voy a cantar una canción. Ah, bueno. Está bien, para ver si acaso así me hace caso y vayas a descansar. Bueno, bueno. Se lo advierto, compañera de mi vida, esta noche me propongo enamorarte, solamente por quebrar cierta rutina. A esta madre de una hija en la cuerda no se le acaba. Desde que vine acá la vi valiente, la vine a visitar y allá en el capital con el canasto y ni aún así, llegando yo, me vino para la casa, le dije vamos. Y me decía no, ahorita vaya y me espera en casa. Doña Olga dice enamorar a don Juan José con un gran secreto. No, de verdad que seguirle el ritmo, doña Olga, no es nada fácil. ¿Y ahora qué estamos haciendo? De ahí recogiendo los huevos, porque de ahí para ir a acompañarlos con una tortilla y el café. Qué rico, pero vea, aquí chismoseemos usted y yo. A mí me contó un pajarito que hay una forma en la que usted ha enamorado y ha mantenido estos 22 años a don Juan José. ¿Cuál es? De ahí con esto. A puro huevo. A puro huevo. De ahí vámonos de una vez, ¿será que me invitan a mí también? Claro que sí, con mucho gusto. De ahí vámonos de una vez a probar estas tortas entonces. Ok. Pero esta valiente mujer no descuida nada. Claro que trabajar al campo es honra y es demasiado bonito, pero la parte más linda de todo esto al final es comer. Creo yo, ¿verdad, doña Olga? Claro que sí, así es. Ya descubrí el secreto de cómo ha enamorado usted durante 22 años. Imagínese usted. A punta de... Puro huevo y tortilla. Are, pero vecines, ¿qué sentís vos tener una mamita tan valiente como la que tenés? Me siento sumamente orgullosa y es un ejemplo a seguir para mí. Alguien va a hacer el trabajo difícil, así que de una vez comencemos. Nos vemos en la próxima y que démonos con él. Nos encanta presentar este tipo de damas empoderadas que le dicen siempre sí al trabajo, pero sobre todo que nos demuestran que el trabajo, que el oficio que realicemos no tiene que ver con un tema de género, sino con pasión, con aquello que nos mueve. Y es que cuando uno la ve trabajando, uno dice, pero qué mujer más valienta. Qué bueno, yo seguro hago media zanja de esas y ya termino toda contracturada definitivamente, ¿verdad? Como que le pusieron doble juego baterías o doble juego cuerda. Yo no sé dónde sacan tanta energía, doña Olga, porque ya vieron que se levanta bien temprano y mire, es todo el día. Si no está con los animalitos, está entonces en el campo. Si no está dentro de la casa también preparando, hay algunas cositas para complacer a toda la familia. Ella tiene muchísima energía, pero sobre todo aquí hay que reconocer que es sumamente feliz. Ella está realizada en el lugar donde está, con la familia, cuidando ahí a su esposo, también con esos huevitos que dicen, que dicen su receta, ¿verdad? Ah, porque es cuando Felipe, Felipe, ¿verdad? Pero aquí a grabar huevos, ¿usted qué creía? Que vino solo a hacer la historiecita, aquí a grabar y ya no. No, mire, le están todas, ¿verdad? Él va sacando partido. Pero bueno.